Su intensa labor en los escenarios internacionales le han dado una proyección pocas veces lograda por una artista latinoamericana. Podemos mencionar su actuación en el Madison Square Garden junto a las más grandes estrellas donde Lucía conquistó lo mejor de los aplausos. Viña del Mar en Chile la conoció en plenitud de su simpatía y aptitudes vocales. El carnaval en el Orange Bowl de Miami y el Festival de la Independencia en Dallas la pondría en contacto con el público latino y con una gran porción de simpatizantes del país del norte que apreciaron su canto y su sensibilidad. Recientemente participó en el Festival de la Hispanidad de Los Ángeles, California donde una vez más la gran estrella subió peldaños en el difícil camino del arte y de la preferencia popular. Una rápida semblanza que ratifica el éxito obtenido en los escenarios internacionales porque hoy es nuestra gran invitada en este super gran musical. Con el brillo de las grandes luminarias recibimos nuevamente a la estrella ¡Lucía Méndez! ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!